Hola y bienvenidos al primer episodio del año 2012, la petición más votada por ustedes, Lejabre. El objetivo de este juego es ser el jugador con más dinero cuando acabe la partida. En cada ronda los jugadores tendrán dos grandes opciones. O bien, toman todos los recursos que hay disponibles en una de las ofertas o mueven a su persona para activar algunos de los edificios que estén disponibles. Los edificios permiten, por ejemplo, el procesamiento de bienes, la construcción de edificios, la construcción de bancos, la venta de bienes y mucho más. Cada vez que un jugador construye un edificio, esto le servirá tanto como inversión, ya que otorga francos al final de la partida, o bien como una fuente de ingreso. Esto, porque cada jugador que se coloque en un edificio que sea de uno, nos otorgará ya sea comida o francos. Por otro lado, la construcción de barcos nos sirve para embarcar bienes y de así obtener más recursos, y además nos genera comida. La comida será muy necesaria al final de cada ronda, ya que si no tenemos suficientes, nos veremos obligados a perder préstamos. Entonces, el jugador que al final de la partida tenga más dinero va a ser el ganador. Veamos cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. En primer lugar, debemos colocar los tres tableros al centro de la mesa. Luego colocamos los siete círculos de oferta al azar boca abajo en cada uno de los círculos que hay en los distintos tableros. Luego colocamos en cada uno de los edificios que hay sobre estos tableros, los francos y los distintos bienes y recursos que hay en las partidas. Sin embargo, no es necesario colocarlos todos, sino que se pueden ir dejando a un costado y sacando a medida que sea necesario. Colocamos a un costado las cartas de préstamos, las fichas de producción de comida que otorgan los distintos barcos que puedan adquirir los jugadores, y la carta de resumen de rondas que corresponda según la cantidad de jugadores que hay en la partida. Luego llenamos la oferta inicial que está claramente indicada en el tablero para las partidas largas. Así, en una partida larga habrá dos francos, dos pescados, dos maderas y una arcilla. En cambio, si se desea una partida corta, se deberá rellenar la oferta inicial con tres francos, tres pescados, tres maderas, dos arcillas, un acero, un cereal y una vaca. Veamos ahora en qué consiste la preparación tanto de los edificios iniciales del municipio como los distintos proyectos municipales. En primer lugar, existen tres edificios que siempre estarán disponibles en el municipio independiente de si se trata de partidas largas o cortas o de la cantidad de jugadores. Se trata de estos tres edificios que se ven aquí y que por el anverso tienen el starting building marcado en ellos. Luego debemos fijarnos en las otras cartas de edificios que vienen con el juego. Si nos fijamos, cada una de las cartas señala la cantidad de jugadores, uno, dos, tres, cuatro o cinco y además tiene un ticket ya sea de color oscuro o un ticket de color claro. Los tickets de color oscuro son para el juego completo y los claros son para el juego corto. Lo mismo ocurre cuando la palabra start está indicada en alguna de las cartas. Así, por ejemplo, esta carta de acá será utilizada siempre, tanto en partidas de uno, dos, tres, cuatro o cinco jugadores, ya sea en juego corto o en juego largo. Sin embargo, hay algunas cartas que no se utilizarán en todas las partidas. Por ejemplo, tenemos esta carta de acá. Esta carta de acá será utilizada solo en partidas de tres, cuatro y cinco jugadores cuando se trata de un juego largo y solo en partidas de cinco jugadores cuando se trata de un juego corto. En partidas de uno o dos jugadores, esta carta no estará disponible. Entonces, del mismo modo, existen tres cartas de edificio marcadas con la palabra inicio en ellas. Esta palabra inicio siempre está en claro, por lo cual solo se utilizarán como carta de inicio en el juego corto. Así, por ejemplo, esta carta de acá estará presente en el juego corto como una de las cartas que ya están disponibles en el municipio y además se utilizarán como una de las cartas en los juegos largos de tres, cuatro o cinco jugadores, pero como un proyecto municipal. De la misma manera, esta carta de acá estará disponible desde el inicio como una de las cartas de municipio en un juego corto de un jugador, mientras que también estarán disponibles en los juegos cortos de cuatro o cinco jugadores como una de las cartas de inicio del municipio. Además, en juegos largos de tres, cuatro o cinco jugadores estarán disponibles como una de los proyectos municipales. Finalmente, esta otra carta de acá estará disponible como una de las cartas de proyectos municipales en partidas de uno a cinco jugadores y estará disponible como proyecto municipal en partidas cortas de tres, cuatro o cinco jugadores. En cambio, en partidas cortas de uno o dos jugadores ya estará construida en el municipio. Entonces, el municipio siempre contará con estos tres edificios, pero podría contar con uno, dos o tres adicionales dependiendo de qué tipo de partidas se trate. Nosotros vamos a simular una partida de cinco jugadores en juego largo, por lo tanto, ninguno de estos tres edificios adicionales estará disponible en el municipio. Por lo que, según se señala en estas cartas, serán barajadas con el mazo. Una vez que barajamos este mazo, debemos separar el mazo en tres pilas de la misma cantidad de cartas. Una vez que hemos separado las tres pilas de cartas, lo que debemos hacer es ordenar cada pila por el número que tiene cada carta en su parte superior. Así, por ejemplo, esta pila tiene el 1, el 3, el 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 24. Luego, debemos ordenar cada pila desplegada sobre la casilla correspondiente de manera que se vea el nombre de la carta inferior y su costo. Una vez hecho eso con las tres pilas, tendremos los proyectos municipales. Ahora hablemos de la preparación de los edificios especiales. En el juego vienen 36 edificios especiales, sin embargo, en cada partida se utilizarán solo seis de ellos. Entonces, se baraja el mazo, se colocan las seis cartas superiores en la casilla de edificios especiales y luego todas las cartas sobrantes serán devueltas a la caja. Luego debemos colocar las cartas de ronda, barco, sobre el tablero. Las cartas de ronda, al igual que las cartas de edificio, estarán presentes en algunas de las partidas dependiendo si se trata de partidas de 1, 2, 3, 4 o 5 jugadores o partidas largas o cortas. Así, por ejemplo, esta carta acá estará incluida en partidas de 1, 2, 3, 4 o 5 jugadores cuando se trate de un juego largo. Sin embargo, para juegos cortos solo estarán incluidas en partidas de 3, 4 o 5 jugadores. En partidas de 1 o 2 jugadores con juego corto no estarán incluidas. Una vez determinadas qué cartas se utilizarán, debemos además ordenarlas. Esto porque las cartas vienen con un número. Así, por ejemplo, en una partida larga de 5 jugadores, esta es la carta superior, la visible en la primera ronda. Además, luego tenemos la carta número 2, la carta número 3, la de la ronda 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Sin embargo, por ejemplo, en una partida corta de 5 jugadores, esta será la carta 1, esta será la carta 2, la carta 3, la carta 4, pero esta carta no estará presente. Luego tenemos la carta 5. Entonces, ordenamos las cartas según la cantidad de jugadores, sacamos las que sobren y las colocamos de manera que la ronda número 1 esté superior. Una vez que una ronda haya acabado durante la partida, esta carta se transformará en una carta de barco como se explicará más adelante. Por último, cabe señalar que solo en un juego corto de un jugador, una de las cartas de barco de valor 2 estará disponible de inmediato en el embarcadero correspondiente. Cada jugador recibe una carta de resumen, una ficha de persona y un barco que colocan al inicio del tablero. Además, en un juego largo, cada jugador recibirá 5 francos y un carbón. En un juego corto, en cambio, recibirán 5 francos, 2 carbones, 2 peces, 2 maderas, 2 arcillas, 2 aceros, 2 pieles y una vaca. Por último, solo en partidas cortas de 1 o 2 jugadores, cada jugador recibirá un barco de madera de valor 2. Además, recibirá la ficha de comida correspondiente. Así, si fuese un solo jugador, recibiría una ficha de valor 5, mientras que con 2 jugadores, cada jugador recibirá una ficha de comida de valor 4. Finalmente, se le entrega la ficha de timón al jugador inicial. Y ahora, por fin, estaremos listos para comenzar el juego. El objetivo de este juego es ser el jugador con más dinero cuando acabe la partida. Los jugadores, entonces, sumarán el dinero que tienen disponibles más el valor de sus edificios. Durante la partida, los jugadores podrán adquirir distintos bienes y procesarlos con alguna de las cartas de edificios que estén disponibles, ya sea en el municipio o en el área de juego de los demás jugadores. Estos bienes, ya sean básicos o procesados, tendrán un valor. Luego, los bienes podrán ser tanto vendidos con alguna de las cartas o bien embarcados con alguno de los barcos que tengan los jugadores. El jugador que al final de la partida tenga más dinero va a ser el ganador. Cada turno del juego tiene dos fases. La primera fase de cada turno es la fase de oferta, que más bien es una fase automática. En ella, el jugador de turno avanzará su barco y luego deberá colocar en la oferta los bienes indicados en la casilla en la cual ha caído su barco. Luego viene la fase 2, que es la fase de acción principal del jugador en turno. En ella, el jugador deberá escoger entre dos opciones, o bien toma todos los bienes que hay en una de las casillas de la oferta, o bien mueva su persona para colocarla en alguno de los edificios que esté disponible, tanto en el municipio o bien en el área de juego de alguno de los jugadores, incluido el mismo. Adicionalmente, ya sea que el jugador haya tomado una de las ofertas, o bien haya movido su persona para activar alguno de los edificios, el jugador podrá durante su turno comprar o vender ya sea edificios o barcos. Veamos en qué consiste cada una de estas cosas. La fase 1 de cada turno es la fase de oferta. En ella, el jugador en turno moverá su barco al siguiente espacio disponible de oferta. Al principio de la partida, todas las fichas de oferta estarán boca abajo. Sin embargo, una vez que los barcos vayan avanzando, estas fichas se irán abriendo y quedarán así por el resto de la partida. Ya no se colocarán boca abajo. Entonces, por ejemplo, cuando el jugador rojo avanzó hasta esta casilla de acá, el jugador deberá colocar una madera y un franco en las casillas de oferta respectivas. En un turno posterior, cuando el jugador verde avanzó hasta esta casilla de acá, deberá rellenar las ofertas con un pez y un grano. Entonces, lo mismo irán haciendo los demás jugadores en su turno. Si ahora toca hace el turno el jugador rojo, por ejemplo, entonces da vuelta el siguiente círculo de oferta y se coloca en dicho círculo. Así se avanza en la partida hasta que se llega al último círculo de oferta. Al final de dicha ronda se deberá evaluar la carta correspondiente. Luego de dicha evaluación, el jugador que está en última posición pondrá su barco en la primera casilla de oferta. Entonces, básicamente en eso consiste esta fase. Simplemente el jugador toma su barco, lo mueve a la siguiente ficha de oferta y rellena las casillas de oferta correspondientes, en este caso con un pez y un grano. Cuando un jugador caiga en un círculo de oferta que tenga la palabra interés en él, entonces todos los jugadores que tengan al menos un préstamo en su poder deberán pagar un franco al banco. Es un franco independiente de que tenga un préstamo o más. En caso de que el jugador no tenga dinero, deberá vender alguno de sus edificios o barcos o bien tomar otro préstamo para poder saldar la deuda. Como señalé antes, la fase 2 es la fase de acción principal del jugador en turno. En esta fase, el jugador deberá escoger entre tomar todos los bienes que existen en alguna de las casillas de la oferta o bien mover a su figura a uno de los edificios disponibles y ejecutar la acción correspondiente. Adicionalmente, el jugador podrá comprar o vender ya sea edificios o barcos de los que haya disponibles. Veamos esto en más detalle. Una de las opciones que puede llevar a cabo el jugador durante la fase 2 es tomar todos los bienes que existen en alguna de las 7 casillas de oferta. Para ello, el jugador simplemente escoge una de las casillas y toma todos los recursos que hay en ella y los coloca de manera visible en su área de juego. Lo que ustedes pueden ver aquí son los distintos bienes que hay en el juego y los francos. Cada tipo de bien puede tener dos estados, el estado normal o estándar y el estado procesado. En caso de que exista algún tipo de confusión con respecto a cuál es el estado normal y cuál es el estado procesado, podremos darnos cuenta que en las losetas el estado normal tiene unas líneas de manera recta mientras que el estado procesado tiene unas líneas de manera triangular en los bordes. Así, tanto el estado normal como el procesado son fácilmente distinguibles. Entonces, será muy importante que al momento de colocar las distintas losetas en el área de juego del jugador, el jugador debe colocarlas por el lado correcto, ya sea por el estándar o por el procesado. Entonces, veamos un poco en qué consiste cada uno de estos bienes. En primer lugar, tenemos pescado, granos y ganado. La loseta de pescado de manera estándar es equivalente a una unidad de comida. Sin embargo, para poder obtener comida de los granos y del ganado, será necesario procesarlos. Cuando alguna de estas losetas sea procesada mediante la acción de alguna carta, los pescados ahumados darán dos unidades de comida, el pan dos unidades de comida y la carne tres unidades de comida. Por otro lado, algunas de las losetas de recursos representan a materiales de construcción. Estos materiales serán utilizados principalmente para la construcción de edificios y de barcos. Como cualquier otro tipo de losetas de recursos, estos materiales pueden ser procesados mediante la acción de alguno de los edificios. Así, por ejemplo, la arcilla puede ser transformada en ladrillo, el hierro puede ser transformado en acero, la madera puede ser transformada en carbón vegetal y el carbón puede ser transformado en coque. Finalmente, existe un último recurso que al parecer coloque al revés, que son las pieles que pueden ser transformadas en cuero. Ahora enfoquémonos en estos materiales de acá. Tanto la madera como el carbón vegetal, el carbón y el coque son productores de energía. La energía será necesaria para la transformación de algunos elementos. Así, por ejemplo, cuando un jugador decide utilizar este edificio para transformar el grano en pan, deberá gastar media unidad de energía por cada transformación que desea hacer. Entonces, para ello se utilizarán estos elementos que están aquí. La cantidad de energía que aporta cada uno está indicada dentro de la ampolletita. Así, la madera dará una energía, mientras que el carbón vegetal dará tres. A su vez, el carbón dará tres energías, mientras que si lo procesamos tendremos 10 unidades de energía. Por otro lado, cabe destacar que tal como se señala en la loseta, un ladrillo siempre podrá reemplazar a una arcilla y un acero siempre podrá reemplazar a un hierro, pero no al revés. Así, por ejemplo, si quisiésemos construir la iglesia que exige 5 maderas, 3 ladrillos y un hierro, el jugador podría pagar con 5 maderas, 3 ladrillos y un acero, pero no podría reemplazar los ladrillos por arcilla. Ahora fijémonos en lo que indica cada loseta en su parte inferior derecha, ya sea por el lado normal o por el lado procesado. En cada una de ellas habrá un valor en francos. Este valor que se ve aquí representa el valor que el jugador recibirá tanto cuando venda estos productos o cuando logre embarcarlos. Tanto para la venta como para el embarque de los productos, será necesario activar la acción de alguna de las cartas que hay en el juego. Así, por ejemplo, el pan tendrá un valor de 3 francos, mientras que la carne tendrá un valor de 2 francos. Ahora les quiero aclarar algo sobre el uso de las losetas como comida o como energía. Tanto cuando estas losetas sean utilizadas por comida o por energía, los jugadores no reciben vuelto. Es decir, si un jugador debe pagar 2 comidas y paga con una carne, perderá el exceso de 1 comida. Y por ejemplo, si un jugador debiese pagar 4 de energía y paga con un coque, entonces perderá el exceso de 6 de energía. Él no recibirá vuelto. Sin embargo, los francos pueden ser cambiados por sencillo en cualquier momento. Finalmente, dos aclaraciones. En primer lugar, no hay límite a la cantidad de recursos o de francos que un jugador pueda tener. Por otro lado, tanto los recursos que vienen con el juego como los francos son en teoría ilimitados. Lo otro que puede realizar un jugador durante su turno es mover a su persona a un edificio que esté disponible y realizar la acción que permite dicho edificio. Nótese que es muy importante que para realizar una acción, el jugador debe mover a su persona. No puede realizar la acción del edificio donde se encontraba al principio de su turno. Entonces, el jugador mueve a la persona y luego ejecuta la acción. Entonces, primero fijémonos en qué consiste cada una de las cartas de edificios que hay disponibles en el juego. En primer lugar, debemos fijarnos en su costo de construcción que está en la parte superior izquierda de la carta y a su vez en la parte inferior derecha. Esto porque el costo de construcción siempre debe estar visible cuando los edificios estén en el área de proyectos municipales. Aunque solo se podrán construir los tres superiores, es decir, el superior de cada pila, nosotros podremos ir viendo cuál es el costo de los edificios que vienen y así poder ir recolectando las materias primas necesarias con anterioridad. Entonces, volviendo a nuestra carta, tenemos que el costo de construcción de este edificio es de tres maderas y una arcilla. Por otro lado, tenemos el valor del edificio, su nombre y su tipo. En este caso, este edificio de acá tiene un valor de ocho francos. Su nombre es Hardware Store y a su vez nos indica con iconografías de qué tipo se trata. La iconografía nos servirá cuando esté en conjunto con otras cartas. Eso ya lo veremos. Por otro lado, tenemos la acción del edificio. En este caso, cuando un jugador coloque a su persona acá, lo activará y al activarse el jugador recibirá una madera, un ladrillo y un hierro. Ese es un ejemplo de edificio. Sin embargo, existen otros tipos. Por ejemplo, este edificio de acá lo que permite es transformar una vaca en una carne y media unidad de piel. Veamos primero la flecha. Cuando una flecha no indique un número, el jugador podrá realizar esto tantas veces como desee con una sola activación. Por ejemplo, podría entregar cuatro vacas para recibir cuatro carnes y dos pieles. Por otro lado, cuando se debe redondear siempre se hace en desventaja al jugador. En otras palabras, por ejemplo, si el jugador entregase una vaca, recibirá una carne, pero no recibirá pieles porque el redondeo de medio le da cero. Sin embargo, por ejemplo, esta carta de acá nos permite transformar una arcilla en un ladrillo y medio franco utilizando media unidad de energía por cada arcilla entregada. Así, la energía redondeada en desventaja si el jugador, significa que si el jugador entrega una arcilla, deberá pagar una energía. Esto porque medio redondeado hacia arriba es uno. Entonces, con una arcilla y una energía, el jugador está recibiendo un ladrillo y cero francos porque los francos nuevamente se redondean en desventaja al jugador. Ahora veamos esta carta de acá. Esta carta permite transformar una piel en cuero y un franco hasta un máximo de cuatro veces. En otras palabras, el jugador podrá entregar un máximo de cuatro pieles para recibir cuatro cueros y cuatro francos. Esto porque hay un cuatro por sobre la flecha. Así existen un sinnúmero de cartas. Sin embargo, hay dos cartas que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos esta, el muelle. El muelle es la única manera en la cual se pueden construir barcos. Los barcos irán quedando disponibles en el tablero a medida que avancen las etapas, ya que cada una de las cartas de etapa tiene un barco en su reverso. Los barcos se irán colocando en estas casillas de acá si se trata de un barco de madera, de hierro, de acero o barco de lujo. Entonces, a medida que avance la partida, irán apareciendo nuevos barcos disponibles. Solamente se puede construir el barco superior de cada una de estas pilas como si se tratase de los proyectos municipales. Para construir un barco, entonces, vamos a necesitar un muelle. Cuando un jugador se coloque en un muelle, entonces podrá construir un barco. Un muelle básico solo permite construir barcos de madera. Sin embargo, cuando un jugador decida construir un barco ya sea de hierro, acero o de lujo, entonces deberá pagar un ladrillo a dicho muelle. El ladrillo quedará ahí permanentemente, aunque el muelle sea de otro jugador. A partir de entonces, es decir, cuando el ladrillo ya esté colocado, cualquier jugador podrá utilizar ese muelle para construir cualquier tipo de barco. Por otro lado, tenemos la línea de embarque. La línea de embarque nos permitirá vender los distintos bienes que tenemos en nuestro poder. Así, por tres unidades de energía, el jugador podrá cargar bienes en su barco y venderlos al valor indicado en la loseta tal como señalé antes. Así, por ejemplo, tal como se señala en la carta y en la loseta, cada ladrillo tendrá un valor de dos francos. Entonces, el jugador podría generar dinero de esta manera. La capacidad de carga que el jugador tenga dependerá de los barcos que tenga. Así, por ejemplo, un barco de madera de los más básicos permitirá al jugador embarcar dos bienes mientras que un barco más avanzado como por ejemplo este de acá. Perdón, ese no. este de acá permite al jugador embarcar cuatro bienes y en eso consisten básicamente las cartas. Finalmente, debemos fijarnos en el costo de ocupación de la carta. El costo de utilización de una carta está indicado en la esquina superior derecha. En este caso, el jugador que quiera colocarse en esta carta deberá pagar una comida a su dueño. En caso de que él sea el dueño no paga nada. Entonces, si esta carta fuese por ejemplo el jugador rojo el jugador azul para colocarse acá deberá pagar una comida al jugador rojo en cambio si esta carta fuese el municipio deberá pagar una comida al municipio. Cuando un jugador deba pagar comida siempre podrá reemplazar cada unidad de comida por un franco. Así, por ejemplo, en lugar de pagar una comida podría pagar al jugador rojo con un franco. Esto es como si saliese a comer fuera. Uno podría pagar con dinero para obtener comida. Sin embargo, no se puede hacer al revés. Por ejemplo, si el jugador azul quisiese colocarse en esta carta que para su utilización exige un franco el jugador no puede pagar con comida debe obligatoriamente pagar con francos. Finalmente, una aclaración sobre la utilización de los edificios. Un jugador no puede colocarse en un edificio si es que no lo va a utilizar. Es decir, no puede colocar a su persona ahí simplemente para bloquearlo. Ahora, hablemos un poco de la construcción. Como ya les he adelantado, el costo de construcción de las distintas cartas está indicado en la parte superior de la misma en los materiales. Entonces, fijémonos un poco en estos tres edificios de aquí. Los edificios con título verde son los que permiten construir. Cuando un jugador coloque a su persona ahí para activarlo, entonces podrá construir cualquiera de los edificios superiores de las propuestas municipales que son las que están acá. Solo se pueden construir los superiores, los inferiores no están disponibles hasta que se haya construido uno de los de arriba. Entonces, el jugador que coloca a su persona ahí podrá construir un edificio. La diferencia con esta carta de acá es que el jugador deberá pagar una comida para poder colocarse ahí, pero el efecto es el mismo. Por el contrario, este otro edificio de acá pide dos comidas para utilizarlo, pero permite al jugador construir uno o dos edificios de los que están disponibles en el área de proyectos municipales. Recordemos que la construcción ocupa el turno del jugador. La construcción de barcos, en cambio, necesita de un astillero. El astillero debe estar disponible ya sea en el arejo de un jugador o bien de entre los edificios que posee el municipio. Cuando un jugador se coloque aquí podrá construir un barco ya sea de madera si es que no tiene habilitada la expansión o bien de madera, hierro, acero o de lujo si es que ya está habilitada la expansión. Entonces, el jugador podrá escoger entre cualquiera de los barcos que estén disponibles en el tablero y que irán apareciendo a medida que avancen las rondas una vez que se descubra la carta de ronda. Entonces, por ejemplo, si el jugador quisiese construir ese barco que está ahí que es un barco de hierro, el jugador debería pagar tres energías y cuatro hierros para construirlo. El costo nuevamente está indicado en la parte superior de la carta. Una vez que el jugador ha construido el barco recibirá además la pieza de descuento de comida que se indique según la cantidad de jugadores. Por ejemplo, este barco en particular para cinco jugadores nos da una ficha de comida de dos. Esto significa dos de descuento para la comida que se deberá pagar al final de cada ronda. Entonces, el jugador se lleva el barco y su ficha de comida. Ahora, hablemos de la compra y venta ya sea de barcos o de edificios. Tanto los barcos como los edificios pueden ser comprados en lugar de construidos. La compra y venta no representa una de las acciones de los jugadores. Recordemos que el jugador puede escoger entre sacar los bienes de una de las ofertas o bien realizar la acción de alguno de los edificios. Cuando un jugador quiera comprar no ocupa estas acciones, son acciones adicionales y puede comprar y vender tanto como desee mientras tenga dinero. Cuando un jugador decida comprar alguno de los proyectos municipales, entonces debe pagar el valor que tiene en la parte superior de la carta. Por ejemplo, la construcción de este proyecto que sí ocupa acción cuesta una madera y dos arcillas. Sin embargo, un jugador en su lugar podría simplemente comprar el edificio por 10 francos. En caso de que lo quiera vender en cambio, recibirá la mitad de su valor, es decir, solo 5 francos. Entonces, podría comprar este edificio S o S, pero un jugador también puede comprar los edificios que están disponibles en el municipio. Así, un jugador simplemente podría construir, perdón, comprar esta firma de construcción por 6 francos. Así, cada vez que un jugador decide utilizar esa carta para construir un edificio, deberá pagarle una comida a él en lugar del municipio. Por otro lado, los barcos también pueden ser comprados. Así, por ejemplo, un jugador puede comprar este barco de madera por, aquí está indicado, 14 francos. Esto porque el costo de compra de los barcos está indicado en esta casilla inferior que tiene un mayor valor. En cambio, el costo de venta es de 2. El 4 que se ve ahí es la cantidad de dinero que representa al final de la partida, ya que recordemos que ganará el jugador que tenga más dinero. Entonces, para comprar un barco el jugador debe pagar el costo que está indicado en el recuadro, en este caso 14 y en este otro caso 20 y nótese que para comprar un barco no será necesario que el jugador se coloque en un astillero. La compra nuevamente es una acción adicional y no requiere de astilleros y en el caso de los edificios no requiere de colocarse en un edificio que permita construir. Entonces, el jugador simplemente lo compra. En caso que el jugador compre un barco obviamente también recibirá la ficha de descuento de comida para el final de una fase. Nuevamente recalco que para la construcción de barcos no es necesario tener astillero ni siquiera que esté construido uno. Bastará simplemente con pagar el valor aunque es bastante elevado. además durante la partida irán apareciendo nuevos edificios que son estos edificios especiales que después les voy a explicar cómo aparecen y estos edificios irán siendo colocados también entre los edificios disponibles del municipio y por lo tanto también podrán ser comprados. Como se puede ver estos edificios no pueden ser construidos ya que no tienen un costo de construcción. Es muy importante destacar que cuando un jugador venda un edificio en el cual se encuentra una persona entonces no solo el edificio será devuelto al municipio además la persona será devuelta a su controlador. Del mismo modo si un jugador compra un edificio que tiene una persona sobre él entonces la persona es devuelta a su controlador y el jugador se lleva al edificio y lo coloca en su área de juego. Finalmente cabe destacar que la venta de edificios a diferencia de la compra puede ser realizada tanto en el turno propio como en el turno de otro jugador. Entonces si un jugador de repente necesitase dinero podría vender uno de sus edificios el cual siempre será entregado al municipio de esta manera quedará disponible para que otro jugador lo compre. En otras palabras no se puede vender edificios directamente a los otros jugadores. Otra cosa que cabe destacar es que cuando un edificio ya esté en el municipio este edificio no podrá ser construido. Los edificios que están en el municipio necesariamente deben ser comprados si un jugador desea adquirirlos. Del mismo modo si un jugador quisiese vender un barco deberá colocarlo de nuevo en la pila que corresponda ya sea de madera hierro etc. Como es evidente si un jugador vendiese uno de sus barcos también deberá devolver la ficha de descuento de comida. Y esa es la mecánica básica de cada turno es decir los jugadores avanzan su barco colocan los bienes que correspondan en las distintas ofertas y luego durante la fase 2 deciden si es que van a tomar bienes de una de las ofertas o bien van a utilizar cualquier edificio ya sea disponible en el municipio o en el área de juego de otro jugador para llevar a cabo su efecto. Adicionalmente podrán comprar y vender tantos edificios o barcos como deseen con la única limitante que no pueden comprar y vender el mismo edificio en un mismo turno. Entonces veamos ahora qué ocurre cuando se llega al último turno de una ronda cuando ello ocurra debemos fijarnos en la carta de ronda que hay en el tablero esta carta nos indica varias cosas nos debemos fijar principalmente en esta área de acá y en el área que corresponde a la cantidad de jugadores que está presente así por ejemplo esta área de acá nos indica que hay una cosecha cuando hay una cosecha los jugadores que tengan al menos un grano recibirán un grano adicional y los jugadores que tengan al menos dos vacas recibirán una vaca adicional luego debemos fijarnos en la parte inferior de la carta para cinco jugadores y esto básicamente nos indica que los jugadores deben pagar dos comidas en esta ronda notese que las cantidades van aumentando a medida que avanza la partida entonces el jugador puede pagar dos comidas o una combinación de francos y comidas como señale antes por cada loseta descuento que tengan como por ejemplo esta que me da un descuento de cinco comidas el jugador deberá pagar menos comida en caso de exceso no hay vuelto entonces por ejemplo si un jugador tuviese esta loseta y tuviese que pagar dos comidas simplemente no paga nada en cambio por ejemplo si estuviése más avanzados yo hubiese que pagar seis comidas el jugador con esta loseta podría pagar una sola comida o un franco entonces ese es el otro requisito del final de una ronda pagar la comida necesaria para la ronda otra de las cosas que señala la carta de fin de ronda es qué carta se deberá dar vuelta así por ejemplo cuando aparezca este símbolo de una carta sin ancla lo que significa es que debemos retirar la carta de menor código por así decirlo de entre los proyectos municipales así si tenemos estas tres cartas la número 11 la número 7 y la número 2 ello significa que la carta con el número 2 ya no será un proyecto municipal sino que pasará a ser un edificio del municipio simplemente tomamos la carta y la colocamos de entre las disponibles en el municipio a partir de ahora los jugadores podrán utilizarlas para llevar a cabo su opción si la carta de fin de ronda en cambio hubiese tenido un símbolo de carta con un ancla como por ejemplo esta ello significa que se debe revelar la carta superior de entre los edificios especiales que eran estos de acá y dicha carta será nuevamente colocada de entre las cartas disponibles en el municipio tal como se señala en la parte superior de la carta entonces tomamos esta carta y la colocamos de la misma manera de entre los edificios disponibles del municipio entonces sus acciones estarán disponibles y a la vez los jugadores si quieren podrán comprarlos nuevamente no podrán ser construidos ahora veamos una aclaración que se me pasó y es que cuando el jugador no tenga suficiente comida entre los descuentos y la comida disponibles o los francos disponibles para pagar la comida necesaria entonces tendrá la obligación de tomar un préstamo los préstamos entregan cuatro francos y pueden ser devueltos por un valor de cinco francos sin embargo un jugador que aún tenga préstamos al final de la partida perderá siete francos recordemos que cada vez que el barco de un jugador caiga en la casilla de oferta indicada con la palabra interés todos los jugadores que tengan al menos un préstamo deberá pagar un franco de interés notes además que los préstamos sólo pueden ser tomados cuando el jugador no tenga suficiente comida para pagar la comida del final de la ronda o bien no tenga suficiente dinero para pagar los intereses los préstamos no pueden ser tomados por voluntad propia en el caso de que un jugador no desee tomar un préstamo lo otro que podría hacer para poder pagar la comida que le faltó es vender algunos edificios siempre a la mitad de su valor finalmente lo último que se debe hacer es revelar la carta de barco y colocarla en la casilla correspondiente en este caso se trata de un barco de acero por lo cual se coloca en la casilla superior de allá esa de allí y comenzamos la nueva ronda para la nueva ronda otra de las informaciones que trae la carta es este número que se ve acá y que indica cuál será el jugador inicial de la nueva ronda así por ejemplo veamos un ejemplo más simple que es la carta de ronda número 1 la carta de ronda número 1 indica que el jugador inicial de la primera ronda va a ser el 1 obviamente pero si vemos la carta de ronda número 2 esta nos indica que en un juego largo el jugador inicial de la segunda ronda va a ser el 3 es decir cuando esta carta está encima veamos qué ocurre como podemos ver si tenemos 5 jugadores tendríamos al jugador número 1 2 3 4 y 5 1 y 2 quiere decir que una vez que esta carta esté en la parte superior porque se acaba de evaluar la primera carta el jugador inicial de la siguiente ronda va a ser el jugador 3 y esto está corroborado en el número que hay en la carta recordemos que esto es a partir del jugador que tenga esta ficha que se le entregó al principio de la partida es decir el que tenga esta ficha será siempre el 1 2 3 4 y 5 hacia su izquierda entonces el tercer jugador sentado a su izquierda será el que parta en la segunda ronda del juego tal como indica la carta número 2 finalmente la carta de resumen de ronda que viene con el juego nos indica todo lo que les acabo de explicar así el número de la ronda la cantidad de comida que se debe pagar en cada ronda la existencia o no existencia de cosecha que sólo estará marcada cuando la palabra cosecha o harvest esté tachada así en todas las rondas habrá cosecha excepto en estas rondas marcadas con harvest tachado además nos indica qué carta será la que se moverá al municipio en este caso una carta de proyecto municipal o una carta de edificio especial nos indicará qué costo tiene el barco que aparecerá una vez finalizada la ronda y además de qué tipo de barco se trata veamos ahora cómo se produce el final de la partida la partida finaliza después de que se evalúe la última carta de ronda se supone que a esas alturas los demás barcos ya van a estar distribuidos por acá o bien en el área de juego los jugadores y una vez que se evalúe esta carta va a haber una ronda final en esta ronda final el jugador puede llevar a cabo una acción principal vender y pagar sus préstamos en otras palabras podrá mover a su persona para activar alguno de los edificios podrá vender alguno de sus edificios o bien podrá pagar algún préstamo que tenga en su área de juego y de esta manera evitar pagar 7 francos en lugar de los 5 que le corresponden si es que los paga a tiempo recordemos que un préstamo al final de la partida quita 7 francos al jugador entonces el jugador podría por ejemplo mover a su persona a uno de los edificios disponibles y ejecutar su acción solo durante esta fase un mismo edificio podrá tener más de una persona sin embargo un jugador no puede ejecutar la acción del edificio en la cual se encontraba al principio de esta fase el jugador debe necesariamente moverlo entonces una vez llevada a cabo la fase final el jugador deberá sumar el valor de sus edificios y de sus barcos esto es 8 más 6 más 10 más 2 más 24 en el caso de este jugador por otro lado deberá sumar el valor de sus francos y restarle el valor de cada préstamo que no haya podido devolver durante la fase final evidentemente si este jugador tenía este dinero podría haberlo devuelto pero en caso de que no pudiese restaría 7 francos por cada préstamo entonces el jugador que tenga más francos va a ser el ganador y en eso consiste la JAPRO para más videos visita www.jck.cl o escríbeme a jugandoconqueterrobegmail.com y nos vemos en un próximo episodio chao entonces este juego lo que se trata es de en el fondo construir edificios y ganar puntos digamos al final del juego y uno va a sacar puntos por los edificios y también por producir ciertos materiales yo no sé si ahí traerme grande porque no estoy tan bien para explicar no importa si no no seriamente voy a quedarme con esta versión de los hechos de hecho todo grícola lo voy a detener todo de nuevo bueno entonces después de esta ofensa que me ganda voy a continuar con la explicación oye el último player no recibe más plata o alguna cosa no ese es un Albert Frequent Question ¿está grabando?